La verdad es que estamos muy contentos porque hoy inauguramos el museo de la cantera pirata. Era una deuda instalar un espacio donde contar la rica historia de las inferiores de Belgrano y también de la liga cordobesa y del fútbol femenino, que son por ahí las categorías que se forman acá. Cuando uno empieza a revisar todos estos años, se da con todo el crecimiento que ha tenido Belgrano en logros deportivos, todos los campeonatos de Superliga, de AFA, del fútbol femenino, de la liga cordobesa y los chicos al verse reflejado acá, hay muchos que están hace 8 o 10 años en el club, la verdad que encontrarse los llena de emoción. Y por otro lado, también ir recorriendo toda la cantidad de jugadores que fueron promovidos, que han salido acá de la cantera de Belgrano y que terminaron jugando en la primera división y hoy en liga importante del mundo. Eso también hay como una galería pensada para los canteranos que de alguna manera hoy están regando de fútbol distintos lugares y distintas ligas del mundo. El club nunca tuvo una política de preservación de su patrimonio, de hecho hubo mucho saqueo y hubo mucha destrucción y hubo mucha pérdida de material. Hicimos un trabajo bastante arduo de ir recuperando material fotográfico, de trofeo, audiovisual, de elementos, de indumentaria y justamente este año habíamos inaugurado la primera sala de exposición del Museo Permanente, que recrea un poco la historia del club en general, la historia de la primera división y del club en relación al barrio Alberti. Los socios tienen acceso siempre directo al predio de Villa Esquiu. Esto está ubicado en el sector de divisiones juveniles, que el predio es muy grande, tiene 30 hectáreas, así que tiene dimensiones, la verdad, muy colosales. En el caso del museo lo pueden encontrar acá en el sector de juveniles, simplemente está abierto, se pueden acercar y se van a topar con la sala y a disfrutarla porque de alguna manera cuenta, narra la historia de este espacio y de todos los juveniles que han hecho historia acá en Belgrano. ¡Gracias!